Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, por el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor, que yo te amo Señor. Señor, que yo te amo 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 Señor Señor, te adoro, Señor, con el corazón, te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón.